En esta oportunidad vamos a tener una conferencia y luego una mesa de preguntas y respuestas a partir de un tema que creo es de mucha actualidad. La pregunta del diálogo es ¿elecciones auténticas en América Latina? Y para eso tenemos al profesor Tomás Arias Castillo. Así que, Tomás, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Es todo tuyo de la palabra. Muchas gracias, Jesús María Alvarado, nuestro director de posgrado. Gracias por esta nueva invitación acá a la Casa de la Libertad, a la Universidad Francisco Marroquín. Me siento muy a gusto, muy pleno de estar aquí esta tarde compartiendo sobre dos temas distintos. Un tema más jurídico, más del dominio de quienes nos dedicamos al derecho. Y este otro, que me ha tocado a mí sensiblemente, pero en otra faceta que tengo yo, que justamente lo he conversado ahora con parte de la asistencia, que es la consultoría independiente en proyectos de cooperación, el tema de las elecciones es algo que mueve mucho a la cooperación internacional, porque los organismos que suelen prestar esta cooperación internacional para el desarrollo se movilizan mucho con el tema de las elecciones. Cada vez que hay una elección, hay flujo no solamente de esos recursos, sino de personas que están interesadas y por razones más que justificadas. Las elecciones son quita esenciales para una democracia. Es decir, si no hay elecciones, ¿cómo podría haber democracia? Pero algo que a veces perdemos de vista y creo que es donde quiero hacer el énfasis el día de hoy, es que las democracias en primer lugar no son solo elecciones y las elecciones no son solo el acto de votar. La democracia tiene otros componentes adicionales y la elección es más que el hecho en sí de votar. Entonces, como ha dicho el director Jesús María Alvarado, pues en el año 2015, justamente producto de esa cooperación internacional, teníamos una elección crucial en Venezuela. Entonces, es bueno aclarar, para quienes no me conocen, que soy venezolano y español. En Venezuela teníamos unas elecciones en ese momento que eran elecciones parlamentarias que terminaron siendo muy importantes, entre otras cosas porque quien resultó al final electo en la Asamblea Nacional de Venezuela en el Parlamento de ese país, pues terminó asumiendo una figura no conocida desde entonces, que era la de presidente Integino, que fuera de Juan Guaidó. Estas elecciones en 2015 eran tan importantes que necesitábamos asegurarnos las condiciones bajo las cuales se iba a votar. Paradójicamente, se permitió que la oposición llegara a la Asamblea Nacional, pero luego, para inmediatamente arrebatarle todas las competencias, tanto a esa Asamblea, como eventualmente, se llegó al punto de que, como le he dicho, de que el presidente de esa Asamblea, Juan Guaidó, se tuvo que, bajo un mecanismo que se buscó en la Constitución, que no es preciso discutir ahora, pues se le invirtió con esa posición, con ese rango, ese cargo de presidente interino, pues tuvo que asumir las competencias del Ejecutivo Nacional, dado que precisamente en el año 2018 no hubo elecciones auténticas al cargo de la presidencia, y eso es reconocido así por más de 60 países, estamos hablando de Estados Unidos, de la Unión Europea, países incluso asiáticos, en fin. O sea, que el tema este de las elecciones auténticas es crucial, me encuentro en un país, Guatemala, que acaba de vivir un momento de tensión, yo soy un invitador, no me meto en los asuntos internos guatemaltecos, por supuesto, pero sí, obviamente, la percepción internacional que hubo es que fue un proceso electoral muy disputado, desde el principio, y quizás me pareció pertinente, nos pareció pertinente cuando discutíamos sobre qué temas, aprovechar mi visita acá a Guatemala en esta ocasión, hablar del tema electoral, no necesariamente desde el punto de vista de cuál es la opción política de cada quien, sino hablar de la elección como una institución, que es algo muy importante, ¿no? No perderlo de vista nunca, e insisto, que las democracias no son solo elecciones y que las elecciones no son solamente el acto ya de votar, el acto de depositar el voto en la urna. Una de las cosas a las cuales nos llama el tema de las elecciones es la política, sin duda. La política se supone que es el punto allí borderline con la violencia, ¿no? Y una de las cosas que dicen los promotores de las elecciones de ir a votar en cualquier condición siempre, sea cual sea la condición, así sean condiciones muy malas, es, bueno, ¿nos contamos o nos matamos? Lo ponen así en un término un tanto dilemático, ¿no? De que la elección es la única forma, porque si no, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería la violencia, la alternativa sería el caos, pero muchas veces las elecciones son el caos y eso nosotros lo demostramos en América Latina de forma muy reiterada en el tiempo. Las elecciones son precisamente el terreno de la violencia, del caos, de la ausencia de institucionalidad y eso es de lo que queremos hablar, por supuesto, porque lo queremos evitar, no queremos que ocurra. Miren lo que decía y quién lo decía, miren este pensamiento con el que me gusta abrir este tema de las elecciones auténticas, no importa cómo se vota, ni quién se vota, ni dónde, ni a quién, lo importante es quién cuenta los votos, se los dice José Stalin. Mutatis mutandi en la Unión Soviética cuando se hizo la nueva política económica en el año 1921, a Lenin se le acusaba de que él estaba vendiéndose a los principios, estaba vendiendo los principios del bolchevismo a, vamos, y se estaba convirtiendo al capitalismo, eso fue un periodo, para quienes no lo recuerdan, un periodo en el cual la Unión Soviética comenzó sufriendo hambrunas y tal, y Stalin, que había tomado unas, perdón, Lenin, que había tomado unas medidas restrictivas completamente de la economía, había cerrado la economía, pues se vio la necesidad de abrir un poco el grifo para que la economía fluyese un poco, sobre todo la economía agrícola de entonces, y entonces le dijeron que eso, que se estaba vendiendo al capitalismo, y él dijo, al final no importa si se les permite comprar o vender, al final nosotros tenemos las cotas dominantes, se dice en español de España, the commanding heights of the economy, nosotros tenemos, vamos a decir, las manos en los grifos de la economía, algo parecido, ese es el mismo pensamiento aplicado al tema de las elecciones, por eso cuando nosotros, a mí me dicen, por ejemplo, que hay elecciones en Cuba, o que hay elecciones en Corea del Norte, o que hay elecciones en este u otro país, digo, bueno, sí, hay como unas elecciones, pero por eso siempre vuelvo a este pensamiento, ¿no? Ahí, a mí no importa cómo se vota, ni a quién se vota, ni dónde se vota, ahí lo importante es quién cuenta los votos, nosotros sabemos en determinadas circunstancias quién está contando los votos y sabemos que esa elección entonces no es una elección auténtica y lo que debemos preguntarnos siempre es si estamos en presencia de una elección auténtica o no estamos en presencia de una elección auténtica. Por eso les digo, voto o elecciones, quienes promueven el voto sí o sí promueven casi que el fetiche de la democracia de ir ese día y depositar el voto, pero las elecciones no comienzan en el día de la votación. Las elecciones auténticas en lo que ocurrió en Venezuela que yo les comento antes de que hubiese el resultado electoral de 2015 en las parlamentarias lo que nos llevó a hacer este libro por cierto, con cooperación internacional debo decirlo de manera transparente pues se nos veía mal se nos veía raro por estarnos preguntando si había o no elecciones auténticas cuando hay un fervor a favor de una candidatura cuando hay un movimiento que busca una reivindicación en las urnas pues la gente a veces como que se le olvida los otros componentes esenciales de la elección y yo me pregunto lo importante es tener la mayoría a veces eso no es suficiente y los componentes de la elección auténtica que la elección sea universal que sea secreta y que sea justa tiene un propósito tiene un fondo que es respetar fielmente la voluntad de los electores libremente expresada una elección es auténtica si permite que la gente con libertad se exprese si eso no se da o no se da del todo cabe cuestionarse si la elección es auténtica o no eso yo lo aplico para cualquier elección que yo vea en la prensa en las noticias si en verdad está permitiendo que las personas fielmente expresen su voluntad y que esa voluntad se respete y que se refleje en el resultado final leía por ejemplo para hacer alguna extrapolación leía un poco sobre el sistema electoral guatemalteco y he visto problemas que he visto en otros países no solamente en países latinoamericanos por cierto sino también en países europeos he visto el problema del sistema electoral del tema que si es mayoritario o si es proporcional la aplicación del método aquí en Guatemala ha por ejemplo ha potenciado no de la mejor manera a las primeras mayorías vamos a llamar así se ha buscado se ha buscado atenuar la aplicación del método de ONT se ha buscado el tema por ejemplo el tema de las de lo voy a mencionar el tema de las de las listas que no fuesen listas cerradas sino que fuesen listas abiertas para que el elector finalmente configurara su voto y eso es con que hay propósito con el propósito de que las de que las personas puedan con libertad expresar cuál es su voluntad y que esa expresión encuentre un encuentre un resultado final vamos a hablar ahora que he dicho una definición somera de lo que considero a los efectos de esta exposición elecciones auténticas vamos a hablar de lo que yo considero que son tres elementos que son los que están estudiados acá en el libro de que hace que nos lleve por el camino de elecciones no auténticas en primer lugar el registro que es el primer uno de los primeros factores que yo he visto en América Latina que impide que haya realmente una elección auténtica se supone que en el registro deben figurar todos quienes tienen el derecho a votar en una elección pero deben ser las personas que tienen el derecho es decir si estamos hablando de una elección local lo veo mucho tienen que ser las personas que están empadronadas en ese lugar y quienes tienen el derecho para votar para esa elección en particular lo mismo si es una elección para digamos una circunscripción que sea nacional o sea regional tienen que figurar en ese registro el día de esa elección quienes tengan derecho a votar y por argumento a contrario necesariamente no deben figurar quienes no tengan derecho a votar una de las primeras cosas que se hace en América Latina es manipular el registro para que figuren quienes no tienen en verdad el derecho a figurar y en ocasiones no figuran quienes sí tienen derecho a votar es un reclamo permanente por supuesto otra cosa que aquí tiene un impacto o incidencia es el problema de la llamada ingeniería o reingeniería en su caso electoral el diseño de los circuitos aquí por ejemplo he visto que en Guatemala se ha discutido no solamente el diseño de los circuitos lo que se llama en el ámbito anglosajón y concretamente norteamericano el gerrymandering sino además el tema de la representatividad ¿cuántas por qué hay diferencias en determinadas circunscripciones en determinados distritos aquí en Guatemala y por qué con menos votos en una circunscripción digamos se tiene representación y con más que suficiente digamos votación a favor de una determinada opción no hay representación de esa de esa candidatura eso es otro problema también de representatividad estamos hablando del quién o quiénes participan desde el punto de vista activo es decir quiénes quiénes sufragan y desde el punto de vista pasivo a quiénes a quiénes se eligen en segundo lugar por supuesto el elemento uno de los elementos cruciales porque es el institucional de una elección no auténtica es la independencia e imparcialidad de las elecciones y concretamente la independencia e imparcialidad del órgano que las imparte pues aquí hay diferentes aproximaciones cómo se selecciona a ese organismo electoral qué condiciones reúnen quienes son parte de ese organismo electoral y luego por supuesto cómo se desempeña ese organismo electoral ese organismo electoral se desempeña de una forma realmente imparcial e independiente o muestra de manera alguna no su imparcialidad sino su parcialidad comete abusos no comete abusos y es importante cómo se controlan sus decisiones cómo logramos controlar las decisiones de quien imparte las elecciones de quien las administra podemos hacerlo realmente tenemos que hacerlo en su propia sede tenemos que digamos terminar en su agotando recursos ante el mismo órgano el poder judicial controla efectivamente o no controla efectivamente el desempeño de ese organismo electoral pues aquí hemos ensayado distintas cosas en América Latina una de ellas es por supuesto a través de las reformas constitucionales que hemos tenido tratar de fomentar la participación ciudadana por ejemplo creando comités de postulaciones u órganos similares para que participen universidades sociedad civil ONG y eso no insólitamente necesariamente no ha garantizado que se decida o se elijan a las personas independientes o autónomas y una de las preguntas que surge y se las dejo para el momento de la conversación es ¿será que no tenemos forma no tenemos manera entonces de elegir personas independientes o autónomas ¿será que no existen y es un ideal que no deberíamos abrazar sino que deberíamos por ejemplo asumir como a veces hacen los políticos que deberíamos asignarle cuotas a los partidos simplemente en el órgano electoral y ya está es una discusión que está completamente abierta hay quienes consideran y tengo la experiencia en ello vamos a llamar en la realpolitik de que por ejemplo un órgano colegiado de cinco debería tener uno de un partido otro de otro partido y que eso nos ahorraría una cantidad de problemas tratando de buscar ángeles en la sociedad que no existen con el componente adicional ojo estoy simplemente mostrando tendencia no estoy diciendo cuál sería la óptima para mí de que cuando se ponen organismos de la sociedad civil por ejemplo las universidades los medios de comunicación sociedad civil organizada a participar en la selección de órganos como estos trae la maldad de que se politiza a los órganos que proponen que proponen con lo cual también se genera un efecto entiendo no deseado inicialmente que es que estos organismos que se supone que son apolíticos o no tienen participación activa en la política partidista al menos pues pasen a tenerla lo dejo allí y el tercer elemento por supuesto de una elección no auténtica es la automatización del sufragio el voto automatizado se nos muestra a veces como una como una conquista como algo como algo puramente tecnológico un alegato técnico a favor de deslastrarnos del voto manual las quejas tradicionales contra el voto manual de que es manipulable de que si los candidatos no tienen testigos en las mesas entonces fácilmente se pueden inventar votos o digamos introduciendo literalmente papeletas para que vamos de las personas que si están representadas en la mesa y quienes tienen testigos es la queja tradicional ¿no? de que se puede que se puede burlar en la digamos la integridad la integridad de las elecciones ahora la pregunta con el voto automatizado que no nos hacemos es si es realmente un voto cuando usted participa a través de un botón a través de una máquina eso realmente cuenta como un voto aquí se dio algo muy interesante y lo analizo lo analizo acá en el libro en el tercer capítulo que es la posición del tribunal constitucional el tribunal federal alemán esto llegó a Alemania en los años 2000 tema de la automatización del sufragio no podríamos decir cuando uno se pregunta oye pero por qué no automatizamos aquí el voto y ya está para que haya más transparencia no nos preguntamos a veces oye y los países que tienen más tecnología ¿hay o no hay voto automatizado? y vemos un país como Alemania no tiene voto automático un país como España de donde soy donde vivo no hay voto automatizado hay una caja transparente hay unas papeletas se llenan uno las rellena con el partido que le interesa las mete allí se cuentan todas después se llena un acta el acta sí se llena en un computador en un ordenador y eso se envía y en tiempo real uno se mete en la página y se ve que el acta y el número tal y todo concuerda no hay problema pero no hay voto automatizado no hay máquina no hay algún mecanismo no hay voto en cajero automático como yo he escuchado a técnicos decir no hay voto con una aplicación que tu voto es desde tu casa eso no existe por ejemplo en Alemania ¿y por qué no existe? se intentó en un momento hacerlo y el tribunal constitucional llegó a la consideración de que eso no es un voto un voto es algo la manifestación de la voluntad de un elector es algo que se tiene que poder ver se tiene que poder auditar y tiene que tener en todo el proceso además en todo el proceso de emisión de ese voto tiene que haber participación ciudadana cuando usted aprieta un botón en una máquina usted no sabe dónde está eso ¿cómo audita usted eso? ¿eso va a dónde? el voto que usted emite en una caja eso está en la caja usted lo cuenta usted lo ve usted le hace un seguimiento mientras que el voto automatizado no a usted le dicen no pero es que se puede por ejemplo auditar el software ¿qué sabe? vuelvo al tema de la participación ciudadana lo analiza el tribunal federal alemán ¿quién puede auditar el software en materia electoral? la gente no puede participar así yo no puedo auditar el software de una cuestión otro tema que hay con el voto automatizado el secreto el secreto del voto no que no pueden saber por quién votamos porque hay una cuestión aleatoria qué sé yo usted no sabe eso usted no sabe si quien hace el software tiene la forma de encontrar su voto ahí adentro y si no lo puede encontrar entonces ¿cómo es que es un voto? ahí se da una paradoja de difícil resolución si es un voto se debería poder encontrar se debería poder auditar pero si se consigue ese voto entonces ya no es secreto palabras más palabras menos el tribunal federal alemán dijo que el voto automatizado era simplemente inviable desde el punto de vista constitucional yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer lo que diga al tribunal federal alemán estoy diciendo lo que dijo el tribunal federal alemán para tomar en consideración ok y hoy en día yo me he dado cuenta hay peligros con respecto al voto automatizado porque se ha convertido en una especie de lobby así como me dijo una vez una persona en los Estados Unidos que se parecía a lo que fue en su momento el Big Tobacco las empresas tabacaleras que hacían que el cigarrillo apareciera en las películas y apareciera como algo agradable como algo entre comillas el voto automático a veces no lo quieren vender como bueno pero por qué tú no puedes votar en un cajero automático si tú puedes por ejemplo hacer tantas cosas en un cajero automático por qué tú no puedes hacer algo como una no puedes votar por una app si hacemos de todo con las app entramos al banco y tal porque es que eso no está hecho para la democracia me parece que fue Bill Gates que dijo que eso no estaba hecho para la democracia eso estaba hecho para otros propósitos técnicos usted puede tecnificar una cantidad de cosas pero usted no puede tecnificar plenamente la democracia porque la democracia es acerca de participar y entender qué es lo que usted está haciendo cuando participa un comentario necesario sobre los sobre los fraudes y el y el ventajismo electoral nos dicen muchas veces que una elección no es fraudulenta sino que ha habido ventajismo a veces es muy difícil trazar la línea y decir cuándo algo ha sido ventajismo y cuándo algo ha sido un fraude para mí fraude yo lo identificaría como una elección no auténtica una que directamente contraviene lo que ha sido la expresión de la mayoría o donde la expresión de la mayoría no ha podido darse no han permitido que se dé y la pregunta es ¿deben demostrarse los fraudes? los fraudes tienen que demostrarse plenamente para que ocurran estamos hablando de temas los temas legales procesales temas de carga de la prueba quien alega que una elección es fraudulenta tiene que demostrar plenamente que se ha producido un fraude y cómo se ha producido como si fuese un detective digamos decirlo perfectamente como si fuese un abogado penal es decir el delito se cometió así asado a tal hora a tal hora se cambiaron los circuitos y a tal hora se produjo esto ustedes saben una de las cosas del ventajismo he pasado con cuidado las láminas para tratar de no digamos comentar demasiado la situación particular guatemalteca porque prefiero que lo hagan ustedes que lo conocen mucho mejor que yo el tema de las inhabilitaciones administrativas o inhabilitaciones políticas es un tema que cuestiona al organismo electoral y a los órganos que participan en todo lo que tiene que ver con las elecciones justamente desde el punto de vista de si son independientes y si son imparciales lo estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos cuál es la duda que surge sobre la posible descalificación a mi juicio Trump estoy deslizando aquí una opinión por cierto lo advierto el mayor peligro que yo veo como profesor de derecho público no es que se descalifiquen o no a Trump sino que la institucionalidad de Estados Unidos que puede tener incidencia en una elección sea un tribunal sea el congreso sea lo que sea pues puede verse comprometido de igual manera yo veo que las inhabilitaciones políticas en América Latina es una manera donde se demuestra para mí la falta de independencia y de autonomía que tienen muchas instituciones es decir muestran sesgo en un sentido u otro y es algo que no puede digamos no puede dejar de preocupar respecto a esta pregunta de si deben demostrarse los fraudes o no yo lo que digo es que como la mujer del César las elecciones no solo deben ser honestas sino que deben parecer honestas o sea si usted va a un casino y ve ahí unas movidas y ve una cosa y eso no parece honesto oye yo prefiría no apostar mi dinero ahí ni jugar ahí de igual manera con las elecciones yo creo que no hay que estar demostrando fraudes plenamente eso no se puede demostrar vuelvo al tema de la participación en las elecciones no está en manos del ciudadano demostrar plenamente que hay un fraude pero yo creo que basta con demostrar que una elección no es honesta o que no parece honesta para que haya por lo menos un cuestionamiento yo creo que aquí aplica el test de la duda razonable sin duda o sea por supuesto yo no estoy defendiendo que no se vaya a pensar que yo estoy defendiendo que las personas se conviertan en unos impulsores del fraude 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 en todas partes pero sin duda que una elección que no es genuina siempre va a dar algún cuestionamiento como reflexiones finales antes de abrir la conversación les insisto en que la democracia no consiste solo en tener elecciones sino sobre todo tener un entramado de instituciones que funcione una justicia que sea independiente e imparcial unos órganos administrativos que cumplan sus mandatos bajo el imperio de la ley las elecciones o bien son auténticas o no lo son esa es mi posición la posición de los tres autores de este libro digamos aquí hay tercero excluido las elecciones o son auténticas o no son auténticas permiten que las personas hayan manifestado sus preferencias con libertad permiten que el resultado de eso se vea traducido en cargos públicos en escaños en gente que se ha seleccionado eso ha sido así o no ha sido así y otra otra consideración final es que los fraudes electorales se producen mucho antes del acto en sí de votación y aquí les digo la experiencia venezolana lo que nosotros recogimos en su momento en este libro en 2015 es que el fraude se comete mucho antes el fraude se comete con un registro amañado donde hay chinos sirios gente que no sabe ni hablar español y aparecen como votantes y aparecen en el registro y aparecen con con documento de identidad venezolano tiene que ver con las circunscripciones electorales en Venezuela se han manipulado al punto de por ejemplo para que ustedes tengan una idea en la ciudad de Caracas donde se concentra parte del voto opositor en zonas de clase media pues se ha hecho un gran macro circuito que no tiene proporción alguna con lo que es la representación oye porque porque hacen falta por decir algo 300 mil votos para un diputado en ese sitio y porque en el otro lado de Caracas que es menos denso poblacionalmente pero afín al oficialismo porque hacen falta de repente 5000 votos para un diputado eso es lo que les decía las circunscripciones muestran que la elección no es auténtica porque de antemano viene como viene cantado viene predestinado al resultado y por supuesto con la automatización la automatización es una de las formas más más perniciosas de fraude en primer lugar porque las personas tienen duda de si uno si pueden saber tu identidad o no es decir si pueden rastrear ese voto electrónico o no y eso tiene consecuencias en los estados latinoamericanos porque si saben por quién vota uno eso después puede traerte consecuencias y por supuesto por las cosas que ya les he dicho de la falta de integridad del voto del voto electrónico entonces e insisto los fraudes electorales se producen mucho antes del acto en sí de votación esta es la parte donde quería que nos enfocáramos más en comentarios sobre la situación de Guatemala por parte de ustedes comentarios en fin hay una parte por parte que usted está hablando sobre quiénes pueden ser candidatos y cómo elegimos a esos candidatos en Guatemala ha existido un modelo yo creo que un político hablaba de eso un politólogo de Guatemala que decía que hay franquicias de partidos políticos en el que si yo me quiero lanzar como candidato pero realmente no tengo la base electoral porque previo a ser candidato tienen que elegir y confirmar un partido etc pues yo compro un partido que ya está hecho con una base que ya está hecha y un listado que los que se describieron en el listado no conocen o no están conscientemente que van a ser parte de ese candidato pero de todas formas la data está ahí se traspasan información como tipo de modelos de franquicia y se lanzan en el capítulo yo creo que ese es uno de los dilemas y el problema fundamental de Guatemala empieza ahí empieza no siendo auténtico en la elección cuando los candidatos que se presentan empiezan a mañar la forma en la que se presentan como candidatos ni siquiera como autoridades ya electas entonces ¿qué alternativas son viables desde su criterio para poder elegir un candidato? ¿puede hacerlo uno de vivo a vos y necesidad de que me respalde 500 mil personas primero o si necesito esa rera de entrada de 500 mil personas que firmaron este documento que me amparan como un candidato? son muchos los factores que inciden en el tema de la participación política los partidos políticos lamentablemente en Venezuela y en América Latina no tienen un basamento hoy en día programático ni doctrinal ni se segmentan realmente se han convertido en lo que tú dices en una franquicia es decir como un aparato simplemente que se usa en un sentido u otro es decir las restricciones que hay constitucionales y legales me refiero en leyes electorales para exigir un mínimo de apoyo para una candidatura a mí nunca me han parecido del todo irrazonables o que cuestionan la autenticidad siempre se ha permitido la figura del candidato independiente es decir algo que se podía explorar si no está vigente en Guatemala que lo desconozco realmente los candidatos independientes se ha permitido que se postulen bajo ciertas condiciones en el derecho electoral comparado pero yo nunca he encontrado del todo irrazonable si la cantidad es adecuada con las proporciones y las cifras que hay en una elección o sea el número de votantes que hay en una elección pedirle a alguien que tenga el apoyo cuente el apoyo con el 1% con el 3% del censo a mí me parece que es irracional ni se puede ver necesariamente como una limitación del derecho al sufragio activo o pasivo pero yo creo que lo más importante es lo primero que has dicho es mi opinión del tema de los partidos políticos los partidos políticos en verdad lancen a personas que sean personas aptas y que el partido en sí eso no sea una mera franquicia un cascarón vacío sino que sea en verdad un vehículo un aparato para la movilización de ideas propuestas creo que ahí también está parte del problema si a mí me solía la duda cuando veía el título de mis elecciones auténticas en una pregunta que si se podía hacer tal vez como un checklist de si lleva esto es una elección auténtica si no lleva esto la descapamos pero también entonces me hace pensar si cuando tenemos como grupos de personas que gritan fraude tan rápidamente o así súper fácil cuando los resultados no son los que les gustan o los que querían que fueran si eso se debe o cuál es su opinión tal vez si eso se debe en parte también cuando las personas maximizan lo que piensan que es democracia entonces si regresando entonces si tenemos un checklist es como minimizar lo que creemos que es democracia o las elecciones pero quizá el cuestionamiento o el descontento viene cuando pensamos que es más que eso cuando lo maximizamos e incluimos en esta definición muchísimas cosas yo creo que es un tema de grado sin duda es como estos informes que miden o intentan medir la democracia o el estado de derecho es decir yo lo que te digo es lo siguiente desde mi punto de vista si tú ves más dificultades a la participación si ves más abusos o inclinaciones en un sentido u otro si tú ves más inconsistencias por ejemplo en el registro en el registro de votantes crece desmesuradamente en una zona disminuye en otra y de manera no proporcionada o sea es el cúmulo de cosas la que te hace la elección a mi juicio una elección auténtica yo no me he referido en ningún momento al descontento que puede haber cuando no es el resultado que tú querías si tú tienes una elección donde hubo buena participación lo cual siempre es un aval para la elección en sí si tú tienes menos abusos si tú tienes menos inconsistencias en el registro si tú no tienes voto automatizado si tú no tienes injerencia por ejemplo del sector militar lo que tiene que ver con amedrentamiento a votantes resguardo del material electoral y toda una cantidad de cosas y se produce el resultado que tú no quieres pues ahí es muy difícil que tú digas fraude y me explico pero si ha ocurrido lo contrario y en un cúmulo mayor pues yo considero que es vamos a ver es más que explicable que haya personas que consideren que la elección no ha sido limpia creo que es un tema como de sumar indicios realmente como de sumar cúmulos no un tema de plena prueba en ningún sentido es lo que he tratado de decir no se trata de que quien llame no auténtico una elección tenga que demostrarlo hasta el último pelo hasta la última cuestión y no se trata tampoco de que con un mero resultado adverso tú consideres que ya que en este país no se puede votar y no hay democracia ¿sí? ¿por acá? Algo que usted comentaba y me parece muy razonable o sea muy lógico el frango no comienza aquí en un momento la elección la elección en todo caso comienza desde adelante en América Latina y por supuesto Guatemala no se queda atrás ya lo han mencionado aquí lo que tenemos aquí son empresas políticas ¿verdad? pero hay algo más preocupante todavía cuando una población no existe o una educación política es mucho más fácil caer en todos estos bases y en todos estos problemas ¿verdad? y es cuando se aprovechan también los diferentes sectores o grupos de poder que puedan haber dentro de nuestra sociedad para que por esa ignorancia política que podamos tener o esa falta de educación dentro de la política proliferen estos grupos de política ofreciendo muchas veces situaciones que no se puede cumplir y desde ahí comienza el trabajo desde ese momento comienza el trabajo ahora la pregunta que yo tengo y va relacionada a Venezuela porque me interesa mucho cómo se está gestando o se gestó el proceso de elecciones en Venezuela ¿cómo se vio ahí el proceso de fraude? o sea ¿desde dónde inició y cómo se formó? ¿y cómo podría eso incidir incluso en otros países en América Latina como el nuestro? muy buena la pregunta la aproximación al fraude insisto es previa al hecho mismo de la votación eso sin duda y en segundo lugar es sistemática nosotros yo le vamos a ver nosotros le explico un poco de mi de mi background con este tema yo fui consultor jurídico en unos años relativamente importantes no fueron los más álgidos de una organización civil llamada Súmate Súmate era como el watchdog electoral en Venezuela la ONG que se encargaba de vigilar y supervisar y le decía a los venezolanos todos los lunes en una rueda de prensa así vamos a votar así no vamos a votar hacíamos eso que si el checklist nosotros hacíamos una manito decíamos uno por ejemplo observación internacional tal conteo en caliente con testigos tres o sea hacíamos ese tipo de cosas según fuesen las llamadas condiciones electorales en su momento las condiciones electorales aluden no solamente a requisitos legales que tiene la elección sino a incluso requisitos que han puesto a nivel reglamentario o con instructivos o con cosas el organismo electoral para la elección en concreto por ejemplo la máquina va a estar aquí o va a estar allá el militar va a estar puesto en la puerta o no va a estar puesto en la puerta o sea cosas que puedan afectar en verdad esa sensibilidad de la persona para poder manifestar su voto ok entonces uno trabaja en esa ONG como consultor jurídico y de ahí viene quien actualmente María Corina Machado quien actualmente es la líder de la oposición en Venezuela y de paso fui asistente parlamentario o sea que viví la elección de ella como diputada y luego en el parlamento fue sacada del parlamento entonces siempre hemos visto y tenemos una expresión para ello que es el fraude por tajadas para nosotros tajadas es el plátano frito como rebanado como en rebanadas así nosotros vemos el fraude electoral el fraude electoral está desde cómo se constituye la circunscripción electoral de la información que hay porque ojo no estamos hablando de un mecanismo de información perfecta en la democracia siempre hay asimetrías de información pero sin duda desde las propuestas electorales que hay uno puede hacer un análisis serio y decir oye es que ni siquiera hay una propuesta es todo homogéneo y va en un determinado sentido y tú dices pero esto va por un solo camino candidaturas falsas candidaturas que se sabe que están en connivencia plenamente con otro candidato que si es el apoyado por un sector u otro vamos a decir así son todos estos elementos que yo he dicho los de la automatización el registro y los abusos sea el organismo electoral sea por la fuerza militar sea por otros organismos del estado sentencias abusivas fíjense para que ven algo con el tema de la representación proporcional en Venezuela un parlamento se tiene que elegir con base en elementos proporcionales ¿no? tiene que tener por lo menos como componente la proporcionalidad puede ser plenamente proporcional o en ocasiones hay que mitigar también la proporcionalidad para permitir también que haya un poco de circuitos de que gane de que gane la mayoría de que gane de que el que gane el que saque más votos así sea por uno por un voto pueda pueda tener un cargo entonces el uy que ese ruido el tenemos al vigilante el congreso en Venezuela se ha elegido normalmente con con un sistema mixto con un sistema por un lado de circuitos que son mayoritarios o sea que hay diputados que son por circuito el que saque un voto más que el siguiente competidor ganan ese circuito pero también hay diputados lista y ahí es donde viene el voto proporcional entonces ahí se aplica normalmente el método de ONT y en ocasiones antes de la constitución del 99 chavista había además un método que era un método de representación proporcional de las minorías para permitirle que incluso por cociente electoral un mínimo apoyo el 3% en un circuito o el 3% nacional un partido entrase también al congreso fíjense lo que hizo el chavismo con el sistema que heredó en el congreso lanzaba a un diputado uninominal que le llamamos nosotros o sea de circuito mayoritario el que saque un voto más gana el circuito o sea gana ese cargo lanzaba un candidato por el el circuito y lanzaba a otro candidato por otro partido por otro partido para la lista y le decía al electorado las morochas las morochas de Chávez decían las morochas es que votabas en morocha votaras por el uninominal por el partido del MBR que se llamaba entonces que era el partido de Chávez y el voto lista le votases al partido de otra persona pero en verdad era el mismo Chávez que es lo que ocurría que no se compensaba el tema proporcional con el tema mayoritario y más bien potenciaba la mayoría eso es fraude eso es totalmente fraude eso lo han tenido que impedir fuimos al Tribunal Supremo de Justicia y salió la sentencia del caso de las morochas donde se nos dijo que no que claro que no que ahí no había ningún problema que esos son dos partidos políticos pero que curioso un partido no postulaba lista y el otro partido no postulaba uninominal estaban combinados completamente es una estrategia electoral y fue promovida no sé si me van siguiendo es un tema es un fraude es una trampa por Dios en España se dice tongo es tongo por Dios es trampa es trampa porque estás llamando a la gente a que vote vota por mí que voy de primer voy por el circuito tal y vota en la lista no votes por mi partido vota por el otro partido claro para que en lo que se compensan votos lo que es uninominal con lista no se den sino que más bien se potencien los dos una de las cosas que tiene el elemento de combinar ambos factores el uninominal en la lista es que se corrigen uno con el otro para que no haya sobre representación pero al ser dos partidos y tú decir que son dos partidos distintos pero no hay no hay compensación si eso es un fraude o sea eso hizo por ejemplo que las elecciones de 2005 en Venezuela que fueron elecciones parlamentarias 10 años antes que esta se mandaran a votar se descubrió que las máquinas electorales identificaban con un mecanismo captahuellas el técnico de la unión europea además fue quien lo hizo hicieron un simulacro de votación y determinaron dijeron tú votaste por este tú votaste por este tú votaste por este y tú votaste por este le dijeron el técnico de la unión europea lo dijo tú votaste por este tú votaste por este tú votaste por este los partidos políticos mandaron a no votar en la elección de 2005 por eso por las morochas y por 50 cosas más eso ocurrió y que pasa que viene el llamado entre comillas a la abstención no fue declaradamente vamos a y viene y viene quien te dice esto nos contamos o nos matamos hay que votar hay que votar como sea hay que participar si hay que participar y ahí la sociedad civil es un poco más cauta y dice bueno pero es que participar no hay que participar en elecciones que sean auténticas no en algo que sea un fraude cantado llega un momento que es mal visto no participar te dicen que eres que eres un radical que eres un loco que eres bueno hay sí que también quería traer a colación porque digamos el libro de elecciones auténticas sale en un momento en donde había un fenómeno que se estaba gestando en América Latina y que hoy en día ya es mucho más evidente no sé si lo mencionaste al principio porque entre estable pero no es práctico de la capital pero es el tema de la judicialización cada vez más fuerte de las elecciones mediante mecanismos de inhabilitaciones políticas bueno en el caso de María Corina que es tú creo que tú le hiciste ahorita para que fuera se presentaba el TSJ para verlo de su inhabilitación todo eso sí aquí en Guatemala el año pasado digamos hay varias cosas que pasaron el año pasado primero bueno y que Jesús María también lo ha dicho en su descrito etcétera lo mismo en Venezuela por una sanción administrativa de un llamado finiquito eso te entrega eso te entrega la contraloría general de cuentas que es un tema a todas luces administrativo eso no debería afectar digamos la participación política porque estamos hablando de derechos políticos pero se inhabilitan candidatos por temas administrativos la otra cosa digamos de por sí esto podría sonar arbitrarios porque lo mismo hacen en Venezuela utilizan a María Corina utilizan un argumento administrativo para inhabilitarla políticamente es a todas luces arbitrarios pero incluso aquí hay otro fenómeno aún más arbitrarios todavía que es el del famoso requisito de idoneidad y honorabilidad que me imagino que se les han pedido razonamientos a las cortes para saber qué se entiende por idoneidad y honorabilidad porque es una cosa totalmente subjetiva o sea yo quiero que los candidatos sean bonitos o sea el mi Venezuela es más el mi Guatemala el mi Venezuela es más objetivo porque digo yo quiero que para que entren las candidatas en el mi Venezuela tienen que tener 90, 60, 90 yo por ejemplo no puedo entrar en mi Venezuela en el 50, 90 porque no tengo 90, 60, 90 pero un criterio de idoneidad y honorabilidad o sea dime qué significa eso entonces bajo ese criterio pues montón de gente ha salido digamos de la contienda bueno me puedo extender muchísimo más pero no quiero quería que tú me des la opinión de eso yo insisto uno si había dicho obviamente lo de las inhabilitaciones yo las veo como sesgo sesgo del sistema o sea falta de falta de idoneidad independencia y autonomía o sea ves el sesgo porque esas inhabilitaciones son totalmente uno arbitrarias en términos de derechos humanos como bien has dicho porque para ello en todo caso te tienen que declarar redo de delito con una sentencia judicial con una condena firme una inhabilitación administrativa no es eso de ninguna forma y y vuelvo a lo mismo o sea los fraudes son por son anteriores y son yo les pregunto bueno con eso con esas inhabilitaciones que vimos en todo el mundo y con todo eso que ocurrió uno tendría a ver uno desde afuera dice ahí hay un problema por lo menos dice eso ya ya como lo vean ustedes aquí como guatemaltecos ese es otro problema otro asunto mejor dicho yo desde afuera veo las inhabilitaciones vuelvo al criterio al criterio cuantitativo que va a ir sumando de ir sumando cosas más inhabilitaciones y más inhabilitaciones y uno veía noticias de Guatemala inhabilitan a este inhabilitan a otro inhabilitan a otro oye pero tantas irregularidades administrativas a la vez a un mes de las elecciones a un mes de las elecciones eso es como si es un poco como oye ahí pasa algo porque vuelvo al tema de la duda razonable ¿no? porque del otro lado de la otra serie te podrían decir si bueno pero demuestra el fraude demuestra que hubo fraude yo no tengo que demostrar que hubo fraude yo tengo dudas de un sistema que cuando faltan 30 días para votar empiezan a inhabilitar candidatos eso es una cosa fíjame una pregunta Tomás a partir de lo que están diciendo varios por ejemplo bueno yo soy extranjero también solo pongo el contexto de Guatemala quizás el tema de Venezuela es la primera pregunta es el tema del tribunal supremo electoral que también tú lo manejas porque sabes un poco cómo se organiza aquí en Guatemala es un tribunal supremo que no es un tribunal entonces eso qué tanto influye cuando por ejemplo es el propio tribunal más allá de las cuestiones técnicas quien saca los candidatos con estas inhabilitaciones administrativas que luego van a las cortes por lo que ha dicho también Alejandra con el criterio de idoneidad y tal es el propio tribunal y sobre este tribunal no hay ninguna jurisdicción que se le pueda interponer sobre ella lo que ha generado que la corte de constitucionalidad se meta constantemente a esto ya hay un problema institucional en serio porque esto es un órgano administrativo jurisdiccional que se considera como que es la máxima autoridad y sobre la cual no hay autoridad posible alguna entonces esa es la primera pregunta en tu experiencia cómo funcionan esos tribunales hay otros países que tienen aquí en Guatemala incluso se intentó hacer algo así con una sala electoral dentro de la corte suprema pero no prosperó entonces es el propio tribunal supremo y la segunda es en lo que es el proceso electoral como tal están lo que hacían algunos ya aquí en las preguntas las inhabilitaciones propiamente dichas que se dieron incluso a un mes de las elecciones en el que básicamente tú tenías una lámina así como que voto o elecciones que básicamente estás votando pero no estás eligiendo la elección la está haciendo el propio sistema se quitas los contendientes la hizo la elección la hizo Stalin correcto exacto Stalin hizo la elección para quienes llegaron después de que vieran el pensamiento que puse aquí de Joseph Stalin el candidato finalizado en un mes de las elecciones era el que iba al final de las encuestas por cierto vuelvo a esto no importa cómo se vota ni a quién se vota ni dónde se vota lo importante al final es quién cuenta los votos correcto pero luego pasa otra cosa y es la última cosa que es la propia denuncia de fraude que hablan algunos la propia denuncia de fraude para mí es un problema democrático y hasta libertad de expresión tú decías yo puedo denunciar el fraude yo no tengo por qué tener pruebas sobre el fraude el ejemplo más claro en la región fue López Obrador quitando las cuestiones ideológicas López Obrador en el Zócalo denunciaba un fraude masivo y estamos en una situación Tomás tan bizarra que López Obrador denunció en el Zócalo ese fraude y pudo luego ganar la presidencia pero en la cúspide más importante el rule of law que son los Estados Unidos por haber denunciado supuestamente una elección el presidente de la república en este caso el ex presidente de la república Donald Trump no le acusan directamente de eso pero subrepticiamente le buscan un expediente porque el Capitol Riot fue una atentada a la democracia o sea estamos en un mundo bastante bizarro desde el momento comienzo por lo último no se me va a olvidar lo primero porque lo segundo es más corto fue tan fuerte el tema de Trump con lo del fraude que yo que no soy activista pro Trump ni soy nada de eso sino que soy alguien que tiene bastante ecuanimidad respecto al tema de Estados Unidos primero que nada porque no es mi país y en segundo lugar porque no no tengo una identificación con ningún partido ni nada me hicieron una entrevista sobre el tema fraude en qué consiste fraude qué es fraude electoral y YouTube con una persona que tenía bastante tiene muchísimos seguidores tiene miles de seguidores en YouTube y tenía una expectativa de views y tal ¿cómo se llama? YouTube estaba censurando YouTube estaba censurando cualquier además estaba hablando yo no estaba hablando alguien del partido republicano y que fuese además pro Trump o sea que así de delicado es el tema que se ha convertido y voy contigo denunciar fraude forma parte de la libertad de expresión o sea no forma parte de un tema no es que tú no puedes denunciar fraude porque eso es una irresponsabilidad ¿no es responsabilidad qué? una persona en una plaza pública puede gritar y puede decir yo opino tal cosa yo opino que en este país hubo tongo o sea en este país hubo trampa eso no significa que tú estás socavando las instituciones de nada estás expresándote con lo de Guatemala ahí sí debo decir que soy un experto he tenido dos tesistas aquí en Lamarro que se han dedicado al tema del tribunal electoral primero que nada debo decir algo tratando de ser un poco tratando de ser ecuánime el tribunal electoral tuvo algunos desafíos importantes en esta última elección digo uno que es el que no sale en las noticias el voto en el extranjero muy bueno o sea que por lo menos haya finalmente intentado porque hubo todo tipo de amenazas lo vi para que el voto en el extranjero finalmente no se diese y hubo voto en el extranjero y eso considero que es algo positivo porque una de las cosas que ocurre en América Latina con nuestras diásporas es que luego parece que no fuesen del país de donde salen se supone que los derechos políticos son para todos vivan donde vivan o sea que los guatemaltecos tienen tanto derecho a votar aquí en Guatemala como donde vivan y las autoridades digamos diplomáticas y consulares acreditadas de Guatemala afuera en cooperación con los países donde están esas sedes y haciendo sus buenos oficios y todos los mecanismos que haya diplomáticos o no tratar de que los guatemaltecos en el extranjero pudiesen votar me parece algo que es positivo porque eso tiene que ver con lo primero con el tema del del censo o sea con el tema de quienes votan o sea si tú no permites que voten los que están en el extranjero ya estás condicionando el voto en un sentido porque los candidatos y los políticos saben donde están sus preferencias y posiblemente les preocupe o no lo que digan esas personas que se fueron del país por algún motivo entonces por el tema del tribunal electoral bien por yo le pondría a la lista que tú dices le pondría el checkmark al voto en el extranjero porque fue un intento por lo menos ya de acabar con esa diferenciación entre los que están aquí y los que no están aquí luego con el tema ya orgánico del tribunal supremo electoral sin duda que yo veo un problema en que primero desde el nombre mismo de tribunal supremo electoral o sea es un órgano judicial precisamente tribunal supremo o es un órgano que administra elecciones si es un órgano que administra elecciones debería ser órgano electoral organismo electoral administración electoral algo que señale que es un órgano que administra elecciones o sea que realiza todos los actos preparatorios para el sufragio y que finalmente bueno emite los resultados hace todo lo que tiene que ver todos los procesos de la elección desde los previos pasando por las postulaciones aceptando las postulaciones dejando los plazos abiertos para las impugnaciones y luego llegando hasta el final del proceso yo vi con preocupación que había un tema institucional de fondo cuando había un supuesto conflicto de jurisdicción entre la jurisdicción electoral y la penal y yo dije pero que es jurisdicción si es un órgano que administra elecciones como conflicto de jurisdicción conflicto de jurisdicción habría sido un problema entre un tribunal y otro o entre un tribunal extranjero y un tribunal guatemalteco pero como que conflicto de jurisdicción entre el organismo electoral y la justicia penal si algo cae en materia penal eso es de materia penal o sea que conflicto de jurisdicción puede haber posible con un organismo con un organismo electoral yo creo que allí se presta esto para pensar por lo menos en una reforma electoral que parta de la reforma institucional o sea de la reforma del órgano electoral y que si aprovecharan de hacerla pudiese revisar estos otros elementos ya del sistema electoral en algunos casos proporcional en algunos casos mayoritarios por circuitos el tema de la proporcionalidad cuántos votos un diputado porque en algunos sitios son menos votos un diputado y en otros sitios hay que necesariamente tienen que ser muchos más o sea que la reforma electoral para mí uno de los primeros puntos es ese tema orgánico y dejarlo dejarlo debería dejarlo mejor zanjado deberían dejarlo mejor zanjado en un futuro lo que es administrar la elección y otra cosa resolver asuntos jurídicos judiciales o no de una elección eso pertenece a dos ámbitos distintos no sé si hay algún otro comentario a mí me ha agradado mucho esta visita a Guatemala les comentaba por un lado vine a una academia liberal promovida desde Suecia con participantes de distintos países de América Latina con la colaboración también de una organización local aquí en Guatemala muy buenos todos y esta segunda etapa digamos de mi visita que han sido casi dos semanas agotadora las dos semanas estoy casi sin voz ha sido aquí en la Marroquín que también es mi universidad porque soy catedrático aquí en la escuela de posgrado y bueno y agradezco mucho estos eventos que me dan la oportunidad de eso de compartir de exteriorizar y que estemos en contacto todo el tiempo así que se los agradezco gracias por haber venido que yo sé que la hora no es la mejor y que el tráfico el tráfico en la ciudad de Guatemala es terrible hasta ahora entiendo que tienes que decir algo ahí con los libros y con esto aquí está este es un libro tuvimos un evento esta mañana sobre la reviscencia de las leyes publicado por Editorial Oletnic que es de Tomás Arias es la segunda edición de este libro es un tema para abogados debo decir este creo que para público general yo creo que cualquier persona puede verlo creo que quedan pocos ejemplares creo que hay que acreditar porque son elecciones auténticas en Venezuela estas sí están allá están a la venta quedan pocos ejemplares aquí al frente y Tomás muchísimas gracias por la doble participación hoy y a todos aquí en la Escuela de Postgrado estamos muy agradecidos con todos ustedes los que vinieron físicamente y los que nos van a ver también virtualmente así que muchísimas gracias y que pasen una buena tarde gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.